Todo el mundo se pregunta qué pasó entre Rao y la Rosalía. Bueno, no te despegues porque aquí te traigo el chismecito completo. ¿Se acuerdan del último live donde ambos salieron en un yate en los primeros días de junio? Ahí dijeron que no iban a aparecer juntos por mucho tiempo debido al trabajo, ya que los dos andaban de gira pero que se iban a extrañar mucho, aunque al parecer se tomaron muy en serio lo de no verse juntos por mucho tiempo. Porque cuando ya estaban de gira, mientras Rosalía le dedicaba unos minutos de sus shows para hablar de él y lo mucho que lo extrañaba, Rao se dedicaba a tener encuentros íntimos con la modelo Valeria Duque. ¿Pero cómo es que sabemos esto? Nos enteramos gracias a este comentario y a la revista People que publicó la nota. Aparentemente, Rao intentó ser discreto en su engaño, pidiéndole a su manager y guardaespaldas seguir a la modelo para poder comunicarse con ella desde sus redes sociales. ¿Intento tomármelo con calma? Valeria Duque era una fan del cantante y Rao, demostrando su buen corazón, le regaló entradas con pase al backstage. Podría decirse que se comían desde tiempo, por eso el regalo. Rosalía, al enterarse de la situación, decidió poner fin a la relación con Rao. Con esto quedaría descartado el rumor inicial que señalaba a otra persona, Laura, como la tercera en discordia. Pero los fans no olvidan, señores, porque leímos cómo señalaron a Rosalía como víctima de su propio karma. No me alegra, pero siento un fresquito cuando ella se unió a la moza de Anuel. Y es entonces Karol Jean, frío, las verdes y las maduras. Todo en esta vida se paga. Sin duda, todo esto ha causado opiniones. Algunos muestran su apoyo a Rosalía por su decisión de poner fin a la relación y mantener su dignidad. Mientras que otros no han dudado en preguntarle a Rao por qué le hizo eso a su novio. No lo sé, no sé. Pizarrap, preparando la nota para el fin con Rosalía. Irse a la primera es de pocos. En fin, hombres. Independientemente de las especulaciones y comentarios, es importante recordar que cada uno tiene el derecho de tomar decisiones sobre sus relaciones y su vida privada. ¿Te sabías este chismecito? Anda, deja tu comentario y no te olvides de seguirnos en las redes sociales.